Nueva York, uno de los estados más afectados, sigue el ritmo acelerado de vacunación contra la pandemia del COVID-19. En solo un día, alcanzó a vacunar 104.000 personas y ya cuenta con más de 5 millones de dosis aplicadas desde que inició el plan de inmunización. La realidad es que cada día los neoyorquinos se convencen de que la vacuna es la mejor alternativa que tienen para volver a la normalidad. Muchos en la Gran Manzana, donde sus habitantes han estado afectados por nuevas variantes, confían en estar cada vez más cerca de lograr la meta que se impusieron las autoridades de que para junio al menos 5 millones de personas estarían completamente inmunizados, que hayan recibido ya las dos inyecciones. El alcalde Bill de Blasio ha dicho que tan solo durante la semana pasada se habían puesto 553.342 vacunas y desde entonces han seguido el ritmo acelerado en los diferentes centros con el objetivo de seguir alcanzando cifras récord de inmunizados. Cabe destacar que cada día son más los centros de inmunización en los cinco condados de la ciudad habilitados por la ciudad y que además son lugares comunitarios que están funcionando y atrayendo a más gente, entre los cuales ancianos, religiosos y habitantes de viviendas públicas que antes se negaban a la vacuna. También hay que agregar que a la campaña de vacunación se han sumado líderes, aspirantes a cargos públicos y diversas organizaciones comunitarias para orientar y llevar a la gente a que se ponga la vacuna. Vanessa Vásquez, América al Día.